La denuncia de cuarto poder no le cayó nada bien al presidente regional del Callao, Félix Moreno. Y es que lejos de anunciar una investigación por las presuntas irregularidades en 54 obras en el primer puerto, valorizadas hasta en 300 millones de soles, denunció por difamación al representante de la Procuraduría Anticorrupción. No hemos mencionado ni en declaración ni en las denuncias que hemos presentado ante el Ministerio Público al presidente regional, Félix Moreno, como dentro de los ilícitos penales. Nosotros hemos solicitado que producto de las investigaciones se individualice a los responsables. La denuncia fue sobre la ejecución de obras en el primer puerto, que primero eran inauguradas y luego licitadas, caso contrario al procedimiento regular. El Procurador Barreto ratificó que se trata de una modalidad de fraude contra el Estado. Definitivamente estamos ante una modalidad de fraude que se materializa, en que las obras están siendo ejecutadas y luego son inauguradas en pomposas ceremonias públicas, para luego cubrirlas de legalidad, convocando una convocatoria pública de otorgamiento a Buena Pro. Según la denuncia, también habría sobrevaloración en la construcción de losas deportivas, escaleras y otros. El Procurador aclaró además que se ha detectado el cambio en las fechas de inauguración de las obras en las placas por parte del gobierno regional y advirtió que próximamente la Fiscalía Anticorrupción interrogará a los funcionarios del Callao y analizará los procedimientos de las obras del 2011 al 2013.